Seguimos en compartiendo con vos y es que ser padres es una responsabilidad, un compromiso para toda la vida. Seguimos hablando con Keila Larga Espada, psicóloga y abogada en el segmento el ABC de ser padres. Keila, antes de la pausa comercial hablábamos sobre la importancia del tiempo de calidad, de los juegos didácticos. Y ahora sí me gustaría preguntarte, en caso que tengamos pensado salir, o sea, tomando todas las medidas de higiene y seguridad en este contexto, ¿qué podemos hacer o a qué lugares podríamos ir para también aprovechar ese tiempo y estar con nuestros hijos e hijas? Si nos toca, sin esta actividad que tenemos en esta Semana Santa, pensamos en salir, tenemos que pensar siempre en qué actividades les gustaría conocer a los niños. No va a ser tener que vacacionar pensando en el adulto, es pensando en lo que les gusta a los niños. Por ejemplo, puede ser que aprovechemos de hacer senderismo, de por ejemplo, que los niños no conocen algún volcán y podemos enseñarles esa parte turística de ir, por ejemplo, al volcán Mumbacho, hacer caminata, andar en bicicleta y hacer esas actividades que estamos al aire libre, que es donde ellos tienen contacto con la naturaleza y les va a permitir poder tener esa actividad al aire libre, no va a haber problemas de contagio y además vamos a tener al alcance de estar pendiente de nuestros hijos e hijas. Distinto es, por ejemplo, si vamos a pensar en ir a una playa, recordemos muchas veces, dependiendo del lugar donde vayamos, van a haber muchas personas ahí y que quizás no vamos a tener esa seguridad de que los niños se nos puede dispersar y ya no estamos logrando ese tiempo de calidad que nosotros pretendemos hacer. Si deciden ir a una playa, tiene que ser un lugar donde ustedes sepan qué área y ya tienen que decidirlo como mamá y como papá. ¿Cómo va a ser la distribución del cuido de los niños? ¿En qué momento, mientras yo estoy tomando algún refresco o estoy comiendo, en qué momento nuestro niño está metido en el agua? ¿Quién va a ser el adulto que va a estar vigilando qué está haciendo el niño? Porque tenemos que buscar, lo más principal es guardar la nuestra seguridad, pero también la seguridad de nuestros hijos e hijas. Sin duda, Keila, si nosotros decidimos ir a la playa, ir a una piscina, también hablamos en otras ediciones sobre cómo evitar el secuestro. Hay que estar atento. Además de dar este tiempo de calidad, también estar pendiente de qué están haciendo nuestros niños o niñas, qué están jugando, con quiénes están conversando. ¿Qué recomiendas vos en este momento? ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer? En caso de que nosotros salgamos fuera, siempre recordemos las medidas que tenemos que usar. No podemos ir a lugares donde hay muchas personas sin usar nuestra mascarilla, que es nuestra arma de protección. Siempre recordemos el lavado de manos. Pero también muy importante es, si decidimos ir a ese lugar, sepamos bien qué tipo de lugar es y démosle esos tips a los niños, que por ejemplo, que no se deben de alejarse dentro del rango donde nosotros andemos y que no deben de platicar con personas extrañas. También que, por ejemplo, si se van a meter al agua, siempre le deben de decir al papá, en este momento voy, porque andamos entre adultos y uno de los adultos tiene que estar pendiente. Y otra cosa importante es que sepan, ¿verdad? Cuando vamos a salir, sepan cómo andan vestidos los niños y las niñas. En caso de que se extravíen, porque se puede dar caso, que hay muchas personas, nosotros sabemos qué tipo de ropa andan y es importante enseñarles a los niños el nombre de la mamá, del papá y con quien anda acompañado. Porque en caso de que se den ese tipo de situaciones, él puede decir, mi mamá se llama tal y en este momento andamos en tal carro o en tal lugar. Pero lo más idóneo es que siempre, siempre, siempre en esta actividad, de donde nosotros quisiéramos decidir hacer cualquier tipo de actividad, es siempre tener a la vista a nuestros niños y niñas para evitar cualquier situación de esta. ¿Cómo influye psicológicamente en un niño o una niña cuando el papá le da amor, le da tiempo? ¿Cómo se ve reflejado eso en su adolescencia? Es muy importante que sepamos, ¿verdad? Que cuando los niños y las niñas crecen en un hogar donde se les da amor, donde se les da atención, en donde es un papá presente, una mamá presente, en donde siempre a diario observa, no solamente que le dan amor, sino que observa amor del papá hacia la mamá y respeto de la mamá hacia papá. Cuando hay en un hogar, cuando hay en una familia respeto y amor, el niño lo va a reflejar en sus relaciones cotidianas con otros, en sus relaciones con los niños donde van en el colegio. Igualmente, cuando son adolescentes, son niños seguros, son niños que siempre van a recordar que vienen de una familia donde su papá y su mamá les dan mucho amor, pero además observaban mucho respeto. Porque hay muchas veces que los padres pueden darle mucho amor a los hijos, pero otras veces hay mucho irrespeto entre la mamá y el papá. Entonces es como un doble discurso, mi papá me da mucho amor y me supera mal igual que mi mamá, pero observa que con la mamá hay respeto, que con la mamá hay gritos, y entonces esas cosas más bien crean en el niño o en el adolescente esa ambivalencia. Entonces, papá, mamá que esté en casa, debemos de darle amor a nuestros hijos, pero también predicar con el ejemplo. Debemos de nosotros cultivar el amor, no solamente hacia los niños, pero también hacia nosotros como pareja, para que de esa manera los niños observen y tengan esa buena imagen de que sus padres fueron unos padres respetuosos, que se respetaban, que nunca vieron ningún acto de irrespeto hacia ellos y que más bien era amor hacia ese niño y hacia el niño. Keila, muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Realmente siempre es un privilegio estar con vos y sobre todo en estos días especiales. Bueno, igual te deseo lo mejor, que disfrutes con tus hijos e hijas y cuídate muchísimo tomando todas las medidas de seguridad. De esta forma finalizamos el ABC de Ser Padres, pero volvemos con más acá en Compartiendo con Vos. Nos encanta que esté en sintonía de Voz TV en este segmento dirigido a todos los padres de familia hablando sobre la importancia de tener ese tiempo de calidad con nuestros hijos e hijas y sobre todo en esta temporada, en esta Semana Santa, hoy miércoles santos. Aproveche si usted está en casa para que converse con su hijo, su hija, juegue también. A veces no tenemos tiempo en el transcurso de la semana porque estamos ocupados en el trabajo, pero ahorita si usted está en casa puede hacerlo. Hoy estaremos hablando con Keila Larguez Fada, quien es psicóloga y abogada, sobre este tema y a quien le damos la cordial bienvenida. Keila, gracias por acompañarnos acá en Compartiendo con Vos. Me gustaría que empecemos hablando sobre qué es el tiempo de calidad. Gracias Margin nuevamente porque estamos en este miércoles santo, que muchas familias están en casa y que pueden también escucharnos y vernos y sobre todo este tema muy importante es hablar sobre el tiempo de calidad para nuestros hijos e hijas. El tiempo de calidad para nuestros hijos e hijas es aquello que nosotros dedicamos, pero dedicamos el tiempo ocio que nosotros tenemos, que decimos, bueno, este Semana Santa, en estos días que voy a estar en casa, que estoy relajada, entonces yo quiero, por ejemplo, dedicarle este tiempo de calidad a mis niños. Podemos hacer diferentes actividades. ¿Qué tipo de actividades? Actividades en las cuales podamos interactuar con los niños sin tener que estar con la tecnología, sin tener que estarnos viendo a otro lado, por ejemplo, escuchándonos activamente. Entonces, es aquello que, por ejemplo, podemos hacer diferentes tipos de dinámicas, como decir, podemos planificar hacer una noche de cuentos, podemos, por ejemplo, si tenemos algunos juegos de mesas, que es muy importante, que esa parte importante la hemos perdido, en el sentido de que lo que hacemos es comúnmente más fácil poner Netflix, poner cualquier tipo de película, pero ahí no estamos dando tiempo de calidad. ¿Por qué es importante que los papás y mamás demos el 100% de nosotros? Sabemos que en el día a día no podemos, a lo mejor, jugar con ellos, pero ahorita que estamos en vacaciones, ¿cómo podemos nosotros aprovechar ese momento con nuestros hijos e hijas? En este caso, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y que podemos hacer actividades en casa. Ya les decía, ¿verdad? Unas actividades en casa puede ser que nosotros preparémonos para... Por ejemplo, ya sabíamos nosotros que veníamos esta semana, que íbamos a pasar relajados en casa, entonces era muy importante, por ejemplo, tener ese tipo de juegos de mesa, o planificar, por ejemplo, una pijamada, donde implica que nosotros estamos en casa, no salimos, pero hacemos como una pijamada en casa, en el patio ponemos todas esas cosas que comúnmente utilizamos cuando andamos en, por ejemplo, al aire libre, entonces ponemos una casa de campaña, que el niño sienta que es un juego, que esos juegos estamos interactuando, tanto el niño como los padres, y ellos se sienten que nosotros estamos a ese nivel con ellos. Y que la vivencia, ese pequeño anécdota o esa pequeña recreación que vamos a hacer desde casa, de hacer ese campamento en que nosotros hacemos todo ese imaginativo, le va a quedar en su recuerdo, y no que distinto, ¿verdad? Por ejemplo, de que cuando los niños saben que los papás están involucrados y que dicen, llegan contando en la escuela, bueno, ¿qué pasa si hiciste en tus vacaciones? Ah, hicimos nosotros un campamento en casa, y platican esas actividades que se hacen desde casa. Por ejemplo, si estamos en la casa, ahorita no tenemos pensado salir en esta Semana Santa, y si nos encanta cocinar, ¿cómo podemos involucrar al niño o a la niña de manera que se sienta que el papá o la mamá los tome en cuenta? En el caso de que nos toque, ¿verdad?, que por medidas de seguridad, por salud, ¿verdad?, y también por economía, porque quizás no tenemos esos recursos para poder nosotros ir a esos lugares, o porque mucha aglomeración de personas y por el mismo cuido que tenemos, podemos hacer distintas actividades en casa, podemos enseñarles a los niños a que juntos en familia, por ejemplo, aprender a hacer galletas, entonces compramos todos los ingredientes e involucramos al niño, entonces hacemos todas las actividades, pero siempre y cuando los niños estén involucrados, a vos te va a tocar, por ejemplo, amasarla, a vos vamos a hacer y hacemos los moldes, todo con el cuidado, ¿verdad?, que les vamos a enseñar también a los niños de que el uso de la cocina, ¿verdad?, que eso es muy importante, y que es el padre que en conjunto va a estar vigilando esa actividad, pero así, de esa manera, le estamos enseñando con esa sola actividad, que estamos en casa haciendo actividades como la cocina, entonces ellos le estamos enseñando orden, le estamos enseñando higiene, le estamos enseñando trabajo en equipo, le estamos enseñando cosas que para un futuro a ellos les van a servir. Keira, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos hablando sobre la importancia del tiempo de calidad que le podamos brindar a nuestros hijos e hijas, ya volvemos.